La 6 con 20 minutos, muy buenos días, ya es hora de levantarse en este miércoles ombliguito de semana y vemos que es lo que tenemos a nivel nacional, el sistema frontal número 2 sobre el norte y noreste de la república bajando las temperaturas matutinas y ocasionando rachas de viento fuertes para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas lo cual puede dar formación a torbellinos y tolvaneras en esa zona. Tenemos un anticiclón despejando los cielos por lo que no tenemos lluvias aquí en el estado de Jalisco y sí, las temperaturas bastante calurosas a lo largo del día. Vemos en la Perla Tapatía esta tarde una máxima de hasta 31, recuerda por favor mantenerte bien hidratado y usar un buen bloqueador solar. A la noche se desciende a los 23 y los próximos tres días aquí en la ciudad de Guadalajara continúan las mañanas oscilando entre los 18 y 19, las máximas de 30 y 31 y te adelanto. Sí, sí hay pronóstico de lluvia para este viernes, sábado y domingo, así que si tienes festejos del grito de independencia, bueno, vayas tomando tus precauciones. ¿Hay más información? Continúa con nosotros aquí en Enemas, Guadalajara. ¿Qué tal? Muy buenos días, me encanta saludarte en esta mañana de miércoles es el ombliguito de la semana y vemos en la imagen de satélite el sistema frontal número 2, que ocasiona bajas temperaturas matutinas y en su avance también deja rachas de viento fuertes en el noreste del país para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Un anticiclón despeja los cielos, lo que permitirá que las temperaturas se eleven bastante por la tarde, siendo muy, muy calurosas, así que recuerde mantenerte hidratado a lo largo del día. ¿Qué es lo que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? Al momento una temperatura ya de 20 grados con algo de novedad parcial, pero libre de lluvia. Esta tarde soleada con una temperatura que sube hasta los 31, al anochecer desciende los 23 y en lo que resta del estado vemos Colotlán, Los Altos, Parajalostotitlán y Tepatitlán temperaturas máximas de 29 y 30 grados. Allá en la zona sur del estado, 29 también con una mínima de 16, este cielo despejado para que recuerdes también importante usar un buen bloqueador solar para que proteja su piel de los rayos UV. Los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía, ¿qué tenemos? Temperaturas mínimas en el centro de la ciudad de 18 y 19, máximas de 30 y 31. Bueno, mañana un día despejado, el día viernes que se hace el festejo del grito de independencia. Si tienes planes hacerlo al aire libre, bueno, tenlo presente. Ya estás prevenido, tenemos ligeras precipitaciones durante la tarde y noche. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que ya despertaron. Y al momento tiene una temperatura muy agradable de 25 grados. Más tarde se eleva a los 32, ligeras precipitaciones por la noche. Y que tenemos los próximos tres días también temperaturas mínimas en este bello puerto de 24, 25, las máximas de 32 y 33. Y al igual que en Guadalajara tienen pronóstico de lluvia, así que tómenlo mucho en cuenta. Hay más información, que tengan un excelente día. Gracias, Rodolfo. Muy buenos días. Muy bien esta mañana con toda la información del tiempo. Y antes de que te vayas de casa, acompáñame a ver la aplicación Waze para evitarte que pases un rato. Vemos la contaminación también. Esta mañana la Secretaría del Medio Ambiente nos reporta el índice más alto. Se encuentra en la estación de Loma Dorada. Son apenas 61 puntos y me cae partículas suspendidas al momento en nuestra zona. Pero también acaba de subir un poquito más la de las pintas con 67, siendo la más alta esta mañana. Regular, calidad del aire regular. Mientras que las demás estaciones, calidad del aire buena, Rodolfo. Bien. Gracias, Susi. Gracias, buen día. Gracias, niño. Muy buenos días. Me encanta saludarlos con toda la información del tiempo. En este miércoles es el ombliguito de la semana. ¿Y cómo nos espera? Vemos en la imagen de satélite el sistema frontal número 2 en el norte de la República, avanzando hacia el noreste, dejando además de bajas temperaturas matutinas, también vientos fuertes, lo cual estará dando formación a torbellinos y toloaneras para Coahuila, Nuevo León y parte de Tamaulipas. Por otra parte, tenemos un anticiclón cubriendo gran parte de la República Mexicana, despejando los cielos, bajando el potencial de lluvias y elevando, sí, las temperaturas vespertinas, siendo bastante calurosas. Así que es importante que te mantengas hidratado todo el día. ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy en la ciudad de Guadalajara? Al momento, una temperatura ya de 20 grados con algo de nubosidad parcial. Más tarde se despeja, baja, como te digo, el potencial de lluvia. Hoy no hay pronóstico de lluvia, tenemos temperatura máxima de 31, al anochecer desciende a los 23 y en el resto del estado tenemos un tiempo bastante seco. Temperaturas calurosas, como ya te comento, Colotlán, una máxima de 30, Lagos de Moreno, 29, Ciudad Guzmán, igualmente, donde amanecen con 16 y que tenemos los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía. Temperaturas mínimas que continúan oscilando entre los 18 y los 19, las máximas de 30 y 31. Y si tienes planes para el festejo este viernes del grito de independencia al aire libre, bueno, tómalo en cuenta porque sí, si hay pronóstico de lluvia, puede ser de ligera a moderada en horas de la tarde y noche. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que también se levantaron y se mantienen bien informados aquí en Enemás, Guadalajara. Al momento tienen una temperatura de 25 grados. Más tarde se eleva a los 32, al anochecer desciende a los 28 y también tienen pronóstico de lluvia para jueves, viernes y sábado, donde las temperaturas mínimas son de 24 a 25, las máximas de 32 y 33. Hay más información, que tengas un excelente día. Hoy no llueve, Rodolfo, pero te adelanto, este viernes si vas a la celebración del 15 de septiembre, bueno, te informo que sí llueve, así que vete prevenido y sobre todo hidratado. Estos días de bastante calor, ¿qué sucede? Vemos en la imagen de satélite un anticiclón que despeja los cielos y eleva las temperaturas. Hay algunos estados de la República Mexicana, sobre todo en el norte, donde las temperaturas por la tarde se llegan a los 35, 40 grados, pero las mañanas se refrescan debido al sistema frontal número 2, que se encuentra sobre el norte y noreste de la República, que además de bajar las temperaturas matutinas, deja vientos fuertes en el noreste del país. Rachas de viento superior a los 50 kilómetros por hora para Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que es lo que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara y en el resto del estado. Al momento en la Perla Tapatía tenemos una temperatura de 21 grados, más tarde se eleva hasta los 31. Al anochecer desciende a los 23 y vemos Colotlán, allá para la zona norte del estado, 30 como máxima, mínima 16. En la zona de los altos lagos de Moreno, Tepatitlán y Jalosotitlán, tenemos también temperaturas máximas que van de los 29 a los 31. Los próximos tres días aquí en la ciudad de Guadalajara estaremos amaneciendo con 18 y 19, las máximas de 30 y 31 y como ya te adelantaba, este fin de semana lluvioso, así que ya estás prevenido. Hay más información, que tengas un excelente día. ¡Las criaturas de hoy! ¿Cómo ven? ¿Qué tal? Está bien que aprendan. Hoy nos vamos a tener gourmet, pero, 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 Susi, ¿nos vas a invitar al pozole hoy? Ya, ¿ves? Los flautas. Verde con pollitos. La de los granos y todo desde la noche. Las gorditas. Pues es pozole. Claro, enchiladas, todo lo que quieran. Eso no está tan patrón. Bueno, a estas chicas las dejamos platicar sus temas porque no nos interesa. ¡Es pozole! Estábamos hablando del pozole. Ah, bueno, yo prefiero el bebé. Gracias, compañeras, compañeras, a usar por su atención. Vamos mañana a 5.45 de la mañana, dejamos con día a día. Pozole. Pozole. Pozole, pozole. Deja también vientos fuertes en el noreste de la República, lo cual dejará formación de torbellinos y tolvaneras para Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, tenemos un anticiclón que despeja los cielos, lo cual permite que las temperaturas vespertinas se eleven bastante, siendo muy, muy calurosas. Así que te recuerdo, importante mantenerte hidratado lo que resta del día. ¿Qué tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? Esta tarde una temperatura máxima de 31, cielo despejado, temperatura al anochecer de 23 y así continúa también para Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas mínimas frescas de 15, 16, máximas calurosas de 29 y hasta 31. Bueno, como aquí en la ciudad de Guadalajara, los próximos tres días vemos, estaremos amaneciendo con 18 y 19, las máximas de 31 para jueves, viernes y sábado. Y si tienes planes para este fin de semana, el día viernes, celebrar el grito de la independencia, bueno, déjame informarte que sí, hay pronóstico de lluvia. Por si tienes planes, pues lo tengas presente y ya estás prevenido. Hay más información, que tengas un excelente día. Gracias.